La pasión por la música Trasciende sus fronteras físicas Y alcanza su doble reflejo Al otro lado del espejo virtual En MusicArte no solo es una forma De difundir músicas menos comerciales También es una forma de conectar Todos estos grupos de músicos Faltaba una red Para conectar a músicos de clásica, flamenco Jazz y folclore Una nota más allá de lo que ofrecen Otras comunidades sociales ¡Suscríbete al canal!